¿Cuál es tu nombre? Rafael Horta López ¿Cómo? Rafael Horta López ¿Cómo se tiene? 18 ¿Dónde vive? En Tartuco de Tartuco de Tartuco de Tartuco ¿Y aquí? Aquí en el hotel, el aeropuerto ¿Ahí hay diverso? Ahí hay un aeropuerto de patrón, yo tengo compañeros más Dice mi abuelo Hernández Hernández, de vacíos años Es el cuadro de seguridad de la fábrica Celeste Sí, Celeste Camilo Dice que... Tu pasó estos daños en el interior para quemar un botón Se conviene que se prendió también el cielo falso De la cocina... Falso ¿Te querías quemar la fábrica? El detalle es como así Estábamos trabajando, ¿verdad? Pero como yo no tengo arnés, un compañero sí Acabé trabajando Entonces viene un compañero a vaciar en la lágrima A las botellas Tiene una gotita exactamente aquí No menos Entonces yo estaba sentado Pero nunca me dijo nada a él Ni yo tampoco me protecté Deje a la otra botella que había ahí con el chemo Tiene dos Un pelito La base La base La base Entonces Hubo que en la actividad Pero no sé cómo accidente El norte Por el que la pateó En la escuela que murió Pero no se quemó el... ¿Como te llamó el tiempo? 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 No, esto sí es de plata Pero... Pero no crea que se quemó todo Este poco Si me falso O sea, solo sinceramente Un tipo A Se puso negro nada más La palla blanca ¿Y por qué te dice que querías quemar la fábrica? No siento, me quedé aquí al guardia, me quedé aquí al compañero y después quedé al atender. ¿Accidentalmente? Accidentalmente lo partíe. ¿A la botella? No. Yo iba a pagar la lumbre. La cometa me levantó. Pero no serio, un poco accidentalmente. Partíe la botella sin querer. Yo no me di cuenta, salí mi camarada, me dijo que estaba ahí, mi amigo, compañero. Le dije que la botella caí del lado, ahí arriba de la napa y fue la que se encendió. Le dije que se quemó todo el techo. No quería hacer todo lo que yo quise. Me ocupo accidentalmente. Ahora, yo no me di cuenta de que está aquí, está de mi problema. Se viene a trabajar. Se viene a mi cuerpo, es como mi madre. No quiero ayudarme. No se me da la meta para los accidentes. Yo estoy aquí, con quien te llegue a mi guardia, a mi patrón, a mi compañero, para que la acción. ¿Por qué te denunció el guardia? ¿Por qué me denunció el guardia? La verdad no sé. Porque es que no había permiso de meter a celedores y eso, pero nunca pasan más. No decían nada. El que nadie celedores no. Entonces, estamos a ir trabajando. Y hubiese excepción para el guardia, no sé, efimerio, coraje o cualquier cosa. Por ponerlo de aquí. Además, se han cometido un derecho más pico que lo que no debería. ¿Fue accidentalmente? Yo no quisiera hacer eso. ¿No andas quemando fábrica? No andas quemando fábrica. No andas quemando. Tengo... Tienes de trabajar. Tengo trabajando desde los 13 años. Tengo 18 años. Ahí fueron a la fábrica de trabajar. Ahí estamos trabajando. De hecho, de ahí íbamos a ir a mirar a la demanda. Poniendo ductos, eléctricionado. Lo estábamos forrando, aislando. Y sencillamente pasó eso. Pero no sé por qué el guardia lo está inventando de más. Lo está inventando de más. Si lo necesario, si quieren podemos ir a la fábrica y ver lo más se quemó. Ni se quemó. No va a sentir toda esa parte de la plama. Nada más. Pero no fue intencional. No fue intencional. No fue intencionalmente.